Rojo y blanco es el color de mi bandera Rojo es mi canto como el que ni lo canto hasta morir Blanco el pañuelo que baila mi cueca para vivir Blanco el pañuelo que baila mi cueca para vivir Roja es la sangre del montonero por libertad Blanco el amor que hay en mi pueblo, pueblo de paz Blanco el amor que hay en mi pueblo, pueblo de paz Rojo y blanco es el color de mi bandera Bandera de rebelión y libertad Bandera de rebelión y paz y libertad Blanco el amor que hay en mi pueblo, pueblo de paz 450 años de vida y nuestro orgullo nunca pudieron abatir Hoy somos libres cual libres el flamear de nuestra bandera Rojo y blanco ¡Que viva Tarija señores! Rojo es mi canto como el que ni lo canto hasta morir Blanco el pañuelo que baila mi cueca para vivir Blanco el pañuelo que baila mi cueca para vivir Roja es la sangre del montonero por libertad Blanco el amor que hay en mi pueblo, pueblo de paz Blanco el amor que hay en mi pueblo, pueblo de paz Blanco y blanco es el color de mi bandera Bandera de rebelión y libertad Bandera de rebelión de paz y libertad Laila, la, 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 la. Blanco el amor que hay en mi pueblo, pueblo de paz, rojo y blanco es el color de bandera. Gracias por ver el video.